En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Centro Histórico de Morelia fue invadido por música tradicional, con atuendos de terciopelo negro típicos de los estudiantes del siglo XVI, guitarras, panderos y tololoches. Diez tunas universitarias amenizaron el festejo nocturno previo al cumpleaños número 472 de Morelia. Las tunas universitarias provenientes de Durango, Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala y Campeche, así como cinco tunas locales, recorrieron calles del Centro Histórico para terminar frente al Colegio de San Nicolás con un magno concierto. La avenida Madero pronto se vio colmada de cantos y bailes tradicionales. Los morelianos se unieron al festejo de Morelia y disfrutaron el vasto repertorio y entusiasmo de los jóvenes universitarios. Juan Carlos Telles Ponce, presidente de la Asociación Antiguas Tunas de Morelia, agradeció la oportunidad de difundir la tradición de las tunas entre los morelianos. Queremos que antes de esta administración de él, de que salga el actual gobierno, se queden instituidas las callejoneadas y este tipo de eventos. Son eventos que son de calidad, de calidez para el pueblo. Las tunas surgen en Europa. Los estudiantes universitarios salían a las calles a ofrecer sus cantos para conseguir dinero para seguir estudiando. Los estudiantes pobres del siglo XVI y de siglos pasados salían de las universidades para ir a tocar a las tabernas, a los mesones a cambio de unas monedas para ayudarse con sus estudios y para comprar sus libros. Hoy en día las tunas son conformadas por estudiantes universitarios que comparten el gusto por la música. Cerca de las 11 de la noche, los morelianos disfrutaban de canciones como Cuatro Cascabeles, Aquella tarde, Me estoy enamorando, Para ti, entre otras. Con guitarra en mano, apareció el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, y subió al estrado para cantarle dos piezas a la cumpleañera Morelia, acompañado de la cuarentuna de la ciudad. Cerca de las 12, la gente entonó Cielito Lindo, e inició el recorrido con las 10 tunas hacia las afueras de la catedral, encabezados por el alcalde de la ciudad. Cerca de las 12, la gente entonó Cielito Lindo, ¡Todos cantamos, todos! Afuera de la catedral, casi al dar las 12 de la medianoche, comenzó la cuenta regresiva. En punto de la medianoche, la multitud abrió garganta para cantar las tradicionales mañanitas a Morelia. Feliz a esta mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Los morelianos estaban complacidos por la muestra de tradición, cultura y música que marcó el inicio de los festejos del 472 aniversario de la bella Morelia. Con información de Dulcia Reaga Informa, Guasar TV.